Gracias cariño por haberme amado tanto 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 No te detendré si me dices que te va Es más te daré las gracias pues fuiste lo mejor para mi Agradezco tu cuerpo, tus labios y tus besos Tu dulce mirada y tu lindo cabello Tu rica boquita de caramelo Gracias cariño por haberme amado tanto 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 Amorcito mío te recuerdo bien Todos los momentos que me hicieron feliz Ahora que te vas y te dejo ir Gracias por los días que pasé junto a ti Estrellita dime que te vaya bien Capullito mío vuelve a ser feliz Yo te esperaré, yo te esperaré Porque nunca te olvidaré Gracias cariño por haberme amado tanto 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 Gracias por ver el video.